Un nuevo año que lanzamos el operativo Frío. A mí ver las situaciones, ver la gente en esta situación me da mucha pena, mucha angustia. Pero lo importante, y ahí aprovechamos a ustedes los medios de comunicación que nos ayuden a difundirle a la gente, que cuando ven a alguien en situación de calle, no llamen, que llamen al 108. Tenemos una red de paradores que siempre hay lugar, a unos días de más frío, hay una cama caliente, una comida caliente, una ducha caliente para la gente. Los asistentes sociales nuestros están en la calle. En estos días de mucho frío hay más de 700 personas en muchos de los vehículos que ustedes ven por acá. Y ayudando. La verdad que por un lado las situaciones dan mucha angustia, mucha pena, pero ver la solidaridad que se genera, no solo desde el gobierno, sino con gente de la Cruz Roja y otras organizaciones, también eso muestra que tenemos una ciudad muy solidaria. Atendemos a gente en todos lados. Siempre primero acercándonos, tratando de convencerlos, es la palabra, que vengan a pasar la noche a los paradores. Siempre hay lugar en los paradores en la ciudad. Y en aquellos casos que por el motivo que sea no quieren venir, les dejamos una comida caliente, una vianda caliente, una frazada si fuese necesario. Siempre, de vuelta, tratando de hacerles ver que lo mejor es que vengan a los paradores, no solo por esa noche, sino para ayudarlos a superar la situación de calle. Mucha de la gente de los paradores después va a los cursos de oficio que tenemos. La chica que te comento fue un curso de oficio de cocinera y de ahí consiguió un trabajo en uno de los chefs conocidos y le ha ido muy bien. Entonces, no solo es el parador para pasar la noche, sino ayudarlos a superar la situación de calle. El apoyo a la gente en calle es todo el año, porque hay gente en calle todo el año, así que se llaman al 108 y ahí les vuelvo a agradecer y pedirles que lo difundan a la gente. Llamen al 108 todos los días del año. Los días de frío se refuerza la presencia, más móviles, más gente en calle, pero la ayuda a la gente que está en la calle es todo el año.